¿Por qué Liverpool es parte de mi vida? ¿Dónde está ubicado? Está ubicado ahí en el centro comercial Las Misiones. En estos momentos yo me encuentro mucho más emocionado, más feliz, enamorado y sobre todo muy excited, excitado. ¿Sabe por qué? Porque vamos a saber un poquito más sobre moda. Aquí está mi chiquitita mamá, Ivoncito Aldape. ¡Qué rico! ¿Cómo está? Muy bien. ¡Ay, está bien frío! ¡Buenos días, Ivoncina! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Andas es como melocotón? Pues algo así. De melocotón, muy chillante. Color eléctrico, así, vibrante. Sí, de los que se van a usar mucho en este verano, los colores fluorescentes. Muy bien, bienvenida, mija. ¿Qué nos tiene el día de hoy? Bueno, el día de hoy les tengo bastantes premieres, tanto de series como de películas, que bueno, están causando sensación en las alfombras rojas, porque las actrices, a pesar de que sea de cóctel o de largo, siempre tratan de lucir lo más elegante. Aquí estamos viendo a la protagonista de Game of Thrones, Emilia Clarke, que ella optó por este diseño de Alexander McQueen en color negro. Bastante elegante el diseño del vestido, con un cinturón llamativo para estilizar la figura y acentuar la cintura. Y el único detalle aquí son las sandalias. Ya hemos visto bastantes problemas con las sandalias que están demasiado llamativas o muy cargadas ya cuando no es necesario, porque el vestido por sí solo o el diseño que hayan elegido por sí solo habla y no necesita de tantas tiras o tanto diseño en los zapatos o en las sandalias. Oye, es que como que todo el mundo le quiere entrar a este tipo de sandalias con mucho detallito, pero pues no con todos los vestidos o no a cualquiera le quedan ese tipo de sandalias y mejor que se limite, ¿verdad? Sí, porque ya no es necesario y menos con un vestidazo así, ¿no? Tan largo y bastante elegante, echarlo a perder por las sandalias no es como... Oye, qué extraño, ¿no? Últimamente hemos visto ya varias celebridades que traen, que le erran completamente, como que se aferran con ese tipo de zapatos. No entiendo por qué, si ya el vestido... Es que es la tendencia y... Pero con el vestido ya es suficiente para voltear a verlo, ¿para qué le suponen ese tipo de...? Y dicen, me quiero poner zapatos. Sí, bueno, si quieren irse... Aunque no quede más tendencia, me lo pongo. Si quieren irse por la tendencia de los zapatos, bueno, elijan algo mucho más sencillo en la parte de arriba para que puedan lucir los zapatos, pero pues así no luce nada. Bueno, ¿qué más nos tiene, mija? Bueno, otra actriz de esta serie es Gwendoline Christie, que eligió este diseño bastante llamativo de Jean Paul Gaultier. Yo sé que tal vez a ella no la recuerden, pero fue la que se vistió de oro en un vestido de terciopelo en la presentación de Alexander McQueen, que ya habíamos visto que era todo un desastre. En esta ocasión, bueno, sigue el desastre porque ella tiene un gusto bastante peculiar y se aferra a cosas que, bueno, tal vez no le van. Y en la pasarela se pudo haber visto muy lindo porque lo está portando tal cual y se mostró en esta colección. Pero, pues bueno, hay estilos que nos quedan y hay otros que no. Era la que parecía cortina de los setentas, ¿verdad? Sí. Hijo no. Y aparte, ¿no? Yo creo que era el color de cabello, maquillaje, yo creo que no hay ni a qué irle, ¿no? Bueno, aquí para ayudarle un poquito yo creo que hubiera quitado el saco y el vestido está bastante lindo en este verde. El detalle, me llamó la atención, el detalle del escote de diferente color en blanco. Bueno, ya resaltaba y se veía algo diferente, pero ya añadirle el saco tal cual se presentó, yo creo que no fue una gran opción. Es que recordemos que el de la alfombra roja, perdón, de la pasarela o como lo presentan los grandes diseñadores allá, llevar la realidad, pues es mucha diferencia. Entonces, pues esta chica no, pues no. Y es que aquí se aplica eso de que a la moda es lo que se te acomoda, ¿no? Totalmente. Definitivamente. Se me hace una imagen muy tétrica y hasta un tanto fantasmal. Y sabes que tú, o sea, si tú te pones a analizar, ella tiene bastantes cualidades y tiene mucha fuerza en su rostro y le pudo haber sacado más provecho. Y bueno, si quiere un estilo diferente, yo creo que sí lo puede conseguir, pero de otra manera. Ayer fue su santo, Gwendoline. Ah, muchas felicidades, Gwendoline. Bueno, tenemos a Maisie Williams con este vestido, cóctel de muy tentador para esta primavera. Y me encanta el detalle del bolso en forma de espera de esas de disco, que bueno, sí es algo diferente y no lo habíamos visto y que lo haya combinado con las sandalias también en este tono, pues le dio otra vuelta a lo que pudo haber sido un simple vestido de verano, lo convirtió en algo especial, diferente y que lo pudimos disfrutar. Sí, fíjate que me quedó, ¿eh? Está vestida de acuerdo a su edad, va vestida de acuerdo a su imagen, a su complexión, el color va de acuerdo a la temporada, se ve, se ve fina, se ve, me agrada, me agrada. Y eso que dices tú, qué padre, yo no había visto un bolso así como shiny, tiscopo. Oye, ella quería fiesta. Sí. Y yo creo que los demás también querían fiesta ya al ver al bolso. Sí, es que está en la edad de la punzada. Está en la edad. ¿Qué más tenemos, Mica? Bueno, mejor cambiamos de imagen. Y tenemos a Natalie Emanuel, que me encantó esta chica en esta falda en color naranja, una falda en tubo con un talle alto que, bueno, también pudo haberse visto un poquito complicado por el largo midi, pero le funcionó perfecto. La combinación con el top en color blanco y los complementos que están totalmente metalizados en el cinto, el detalle del hombro en la parte de la blusa, el cabello así súper relajado, al natural, me encantó. Sí. Se ve muy guapa. Y se ve súper fresca y con estos colores que, bueno, en lo personal, me encantó. ¿Sabes qué? Hacía mucho que no veía a una chica que trajera o que se animara a traer un peinado así. Yo creo que puede ser peligroso uno de pronto tanto volumen si no tienes la complexión, si no tienes el tipo de rostro y sobre todo el atuendo. Aquí creo que podría ser algo desastroso si no lo hubieras sabido definitivamente combinar. Me encanta, a mí me gusta mucho ver tanto así como tipo afro, ¿verdad? Sí, a mí también me encanta. Se me hace muy sensual en una mujer. Oye, pues muy, muy guapa y platinó en top. Sí. Y trae seguridad, eso te muestra también seguridad. ¿No les sorprende que en este tipo de premieres veamos mejores atuendos que en grandes eventos de premiación de cine o algo así? Bueno, lo estoy disfrutando bastante. Y ya para terminar con esta serie tenemos a Sophie Turner que optó por un vestido con un escote bastante elegante, un estampado que pudo haberse complicado un poco, pero lo llevó de una manera increíble. Y creo que los zapatos en punta en color blanco también le funcionaron bien. Te quería preguntar a ti porque ya nos habías externado tu gusto, bueno, más bien tu no gusto, tu disgusto por los zapatos en color blanco, pero creo que aquí sí le funcionó bastante bien. Yo hubiera preferido, insisto, me hubiera preferido otro tipo de color en zapatos que se puede haber combinado con cualquier otro color. Pero bueno, escogieron el blanco, me imagino que como dijeron ustedes hay tendencia en el blanco, pero a mí no me gusta tanto, en zapatos no me gusta. Y vamos a ver bastante blanco. El zapato para mí lo pongo para una novia, una quinceañera. No, la verdad es que esta temporada de primavera, verano, yo me he dado cuenta mucho en las zapeterías, te das cuenta luego, luego, que viene mucho el blanco con combinaciones también, pero viene el blanco en los zapatos bastante, bastante, yo creo que como hace mucho tiempo no se veía y sobre todo viene en todos los estilos, ya sea en punta, o sea, cerrados, abiertos, de todos y en blanco. Si viene, si viene... ¿A ustedes les gustan los zapatos blancos? Es que, ¿sabes de qué? Yo no tanto. ¿No tanto? ¿A ti? A mí, no, no. De hecho no tengo ninguno zapatos blancos, ni sandalias, ni zapatos blancos. Yo tengo unos, pero no son blancos tampoco, son este como... Así como el color del vestido de ella. Bueno, ese es rosa. Oye, ¿es Rihanna? Es Rihanna. Es la presentación de la película de Home, que ella hace una de las voces de esta película animada y, pues bueno, entiendo el estilo que eligió porque, bueno, es una presentación de una película infantil y quiso verse un poquito moderada. El color rosa, pues bueno, a ella le contrasta muy bien el estilo, no creo que haya sido el mejor, pero entiendo que haya elegido también este vestido, aparte por los diseños tipo tatuajes, que bueno, ya le hemos visto que ella tiene bastante gusto por los tatuajes y combina con sus tatuajes, pero definitivamente no es el mejor look que le hemos visto. Oye, y se ve como subidita de peso y a mí me parece que sí ha de estar un poquito, porque los brazos se le ven un poquito más gruesos de lo que siempre la solemos ver y muchas veces quedamos en el error. Bueno, me voy a poner algo más holgadito para que me disimule. Un macho. Sí, para que me disimule y muchas veces te sale peor, mejor algo más entalladito y como quieran. Y bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Que ella ya quería algo más serio y más de princesa con ese vestidazo que yo creo no... Vamos a batallar para quitarnos de la mente. Ajá. Pero pues bueno. Esta imagen ofende a mis pupiles. Pues prepárate, prepárate para la que sigue. Porque estoy viendo a Rihanna y Rihanna nos va a sumar así. Bueno, prepárate para la que sigue porque la traje especialmente para ti. No, bueno, quítame esa imagen porque ver a Rihanna... ¿Quieres ver a Jennifer López? No, Jennifer López. Jennifer López. Que se ve divina, ándale. Ándale. Con este diseño de su jefe Murat. Que bueno, también un atuendo lo quiso hacer juvenil, lo quiso hacer el estilo de princesa. Esa de Frozen, haz de cuenta. Pero pues bueno, sabemos que esos vestidos que últimamente ha mostrado su gusto por algo diferente. Pero ya lo hemos comentado, no es el estilo que a ella le vaya bien. Bueno, si el largo no se le vio bien, pues en corto... Ni por el cuerpo que tiene, ni por la edad. Porque ya pasa de los 45 años y ya... ¿Tienes algo que decir? Ya no te puedes poner ese tipo de vestidos de... Pues aniñados, o sea, ya no te va... Estamos esperándote. Dinos, cuéntanos, ¿qué sientes en este momento? A ver, a ver. ¿Quieren que sea honesto? Sí le gusta. ¿Sí le gusta? No, les voy a ser honesto, les voy a ser honesto. Sí, definitivamente creo que es un atuendo que no va de acuerdo a la edad o a la imagen que ella está acostumbrada a mostrar. Creo que sí, como bien lo dice, es una película para niños y bueno, que si querían verse todas a lo mejor como inocentes, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es Jennifer López. Jennifer López no se le ve nada mal. No, 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 no. Si nos vamos así, creo que aquí todas, pues son... Oye, las piernas se le ven muy delicadas, ¿la vieron? No, se le ven muy como huesudas. Es que vamos a lo mismo, ya pasa de los 45 años, entonces hay cambios, su cuerpo se empieza a... A transformar. Sí, a transformar, se empieza a chupar también, así, la grasita se empieza a chupar un poquito, entonces pues se le ven huesuditas las piernas. Pero a mí, el vestido como por ejemplo, para una chavita de la edad de Taylor Swift, 21 años, 18 años, hasta 25 años pole, pero ya después de eso, pues ya como no, no. Está bien, está bien, lo admito, no es para ella ese vestido, está bien. Porque mira, si lo inocente lo hubiera dejado en el maquillaje en empeinado que se ve espectacular, con un vestido como el de... o un traje, un conjunto totalmente en blanco, como la que vimos el martes pasado. Ajá. Charlisteron. Charlisteron. Algo así, o sea, no necesitas un vestido... De princesa. Sí. ¿Qué más? Muy bien, mija, ¿qué más tenemos? A ver, déjenme a mi Jennifer en paz. Bueno, el estreno de Insurgente también está haciendo su promoción y la protagonista en esta ocasión...